Niños, buen día, espero que estén bien y que estén listos y atentos para escuchar el tema de hoy en el curso de aritmética. Hoy vamos a trabajar mínimo común múltiples. El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el múltiplo común de todos ellos. Calcula el cálculo de mínimo común múltiplo partiendo de dos o más números y por descomposición en factores primos. Expresados como producto de factores primos, su mínimo común múltiplo será el resultado de multiplicar todos los factores comunes y no comunes elevados a la mayor potencia. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales será el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Y vamos a empezar sacando, en este caso, le vamos a sacar mitad al 72. Y decimos mitad de 72, 36. Bien, ahora vamos a sacarle también mitad al 36. Mitad de 36, 18. El 18 también tiene mitad, entonces también le sacaremos y diremos que la mitad de 18 es 9. Ahora el 9 ya no tiene mitad. Como no tiene mitad, le sacaremos tercia. Tercia de 9, 3. Tercia de 3, 1. Muy bien, muy bien. Y ahí hemos terminado con el 72. Y diremos mitad de 50, 25. 25, como sabemos, ya no tiene mitad. Le sacaremos tercia, no tiene tercia. Le sacaremos quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 5, 1. Muy bien. Ahora vamos a agrupar los... Lo que le hemos sacado en 70. Tenemos 2, el 2, 3 veces y diremos 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y 3 estas dos veces y diremos 3 al cuadrado. Muy bien. En el caso del 50, diremos 2 por 5 al cuadrado. Muy bien. Ahora, tomando los factores con su mayor exponente, tenemos que... El mínimo común múltiplo de 72 y 50 es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Por qué no incluimos al 2 que está solo? Porque está dentro ya de 2 al cubo. ¿Bien? Es igual. Multiplicamos. Si nosotros desarrollamos aparte 2 al cubo, tendremos que es 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 3 al cuadrado es 9. Ahí tenemos 8 por 9, 72. Por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Entonces tendremos 8 por 9, 72. 7, 72 por 25 nos va a salir 1,800. ¿Bien? Entonces el mínimo común múltiplo de 72 y 50 es 1,800. ¿Bien? Ahora, hallaremos el mínimo común múltiplo de 18, 10 y 20. Vamos a sacar la mitad. Mitad de 18, 9. Mitad de 10, 5. Mitad de 20, 10. Aquí todavía el 10 tiene mitad. Y seguiremos entonces con mitad. Mitad de 9, lo bajamos porque no tiene. Al 5 lo bajamos. Mitad de 10, 5. 9, 5 y 5 no tienen mitad. Tampoco. Ah, el 9 tiene. Tercia, pero vamos a sacarle quinta a los dos. Quinta de 5. Bajamos el 9. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Ahora sí, vamos a sacarle novena al 9. Pero en este caso vamos a sacarle tercia. También le podemos sacar novena. Vamos a sacarle tercia y es 3. Ahora diremos tercia de 3, 1. Y vamos a agrupar ahora. ¿Vamos a agrupar ahora? 2 al cuadrado por 5 por 3 al cuadrado. Bien. Ahora multiplicamos. 2 por 2, por 2, por 2. Por 5, por 3, por 3, por 3. Bien. 2 por 2, 4. Y 3 por 3, por 3, por 5, y por 9. Bien. 4 por 5, 20. 20 por 5 nos da 180. Entonces, el mínimo común múltiplo de 18, 10 y 20 son 180. Veamos otro ejemplo. Tenemos 8, 12 y 9. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Bajamos el 9 porque no tiene mitad. Y seguimos con mitad. De 4, 2. De 6, 3. De 9. Lo bajamos. Ahora, el 2 todavía tiene mitad. Mitad de 2, 1. Bajamos el 3. Y el 9. Ahora sacaremos tercia. Tercia de 3. 1, tercia de 9, 3. Sacamos tercia al 3. Y tenemos 1, 1 y 1. Agrupamos 2 al cubo porque está 3 veces el 2. 2 al cubo por 3 al cuadrado. Muy bien. 2 por 2, por 2, por 3. 2 por 3. Bien. Multiplicamos. 8 por 9. Mínimo común múltiplo de 8, 12 y 9 es igual a 72. Bien. 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 Veamos otro ejemplo. El mínimo común múltiplo de 4, 10 y 14. Mitad de 4, 2, mitad de 10, 5, mitad de 14, 7. Seguimos con mitad, mitad de 2, 1, bajamos 5, bajamos el 7. Ahora, ¿qué le podríamos sacar aquí? Sacamos quinta. Quinta de 5, 1. Bajamos el 7. Y acá le sacaremos 7. Y tenemos 1, 1 y 1. Bien. Agrupamos 2 al cuadrado porque se repite dos veces por 5 y por 7. Bien. 2 al cuadrado es 4, por 5, por 7. 4 por 5, 20. Por 7 obtenemos el mínimo común múltiplo de 4, 10 y 14 es igual a 140. Muy bien. 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 Ahora veamos el mínimo común múltiplo de 10, 30 y 8. Sacamos mitad de 10, 5, mitad de 30, 15, mitad de 8, 4. Seguimos sacando mitad. 5, lo bajamos, bajamos el 15, mitad de 4, 2. Y aún al 2 le podemos sacar mitad. Seguimos bajando el 5, el 15 y mitad de 2, 1. Ahora sacaremos quinta a 5, que es 1, a 15, que es 3 y bajamos el 1. Ahora diremos tercia de 3, 1. Agrupamos 2 al cubo por 5, por 3. 2 al cubo es igual a 8, por 5, por 3. 8 por 5, 40, por 3. El mínimo común múltiplo de 10, 30 y 8 es igual a 100. Muy bien, veamos otro ejemplo. Tenemos 22, 10 y 40. Sacamos mitad. mitad, mitad de 22, 11, mitad de 10, 5, mitad de 20, de 40, 20. Ahora seguimos con mitad. Bajamos el 11, el 5, mitad de 20, 10. Seguimos sacando mitad, bajamos el 11, bajamos el 5 y decimos mitad de 10, 5. Ahora ya nadie tiene mitad. Sacamos quinta de 5, 1 y 1. Ahora tenemos que sacar 11, aba al 11, 1, 1 y 1. Agrupamos 2 al cubo por 5, por 11. Bien, 2 al cubo es 8, por 5, por 11. El mínimo común múltiplo de 22, 10 y 40 es 440. Muy bien, veamos otro ejemplo. 120, 8 y 10. Mitad de 120, 60. Mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Seguimos sacando mitad. Mitad de 60, 30. Mitad de 4, 2. Mitad de 5, lo tiene, lo bajamos. Mitad de 30, 15. Mitad de 2, 1 y bajamos el 5. Sacaremos ahora, quinta, 3, quinta, 1. Ahora sacamos tercia, 1 y aquí se acabaron. Ahora agrupamos 2 al cubo por 5, por 3. Muy bien. 2 al cubo es 8, por 5, por 3. 8 por 5, 40. 40 por 3. El mínimo común múltiplo de 120, de 8 y de 10 es 120. Muy bien, muy bien chicos, espero que hayan entendido el tema y que les haya gustado y así puedan resolver los ejercicios que van a resolver como tareas. Los espero en la próxima clase para seguir practicando más. Bien. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Me despido de ustedes. Me despido de ustedes. Gracias por ver el video.